¡Vamos a ver cómo se debe colocar a un niño para ventilarle adecuadamente, tanto si está amparada como si no está amparada! Las diferencias anatómicas de su vía aérea hacen que la posición de hiperextensión que utilizamos para los adultos, que sería esta con elevación mandibular, obstruya su vía aérea. Con lo cual la posición, aunque sí que sea un pelín en hiperextensión, no es tanto como en el adulto. La referencia debe ser que la punta de la nariz, si trazásemos una perpendicular a ella, fuese directamente hacia el techo. Entonces esta sería la posición adecuada de ventilar. Para ventilar a un recién nacido hay que hacerle con el ambú de 250 y siempre con una mascarilla circular. Hay que ponerlo alrededor de nariz y boca y apretar igual que en el adulto. Siempre en esta posición, apretando bien la mascarilla contra la cara y haciendo un poquito de elevación mandibular. Y en esta posición se comienza a ventilar. La compresión que se debe hacer en el ambú de 250 debe ser mínima. Tenemos que meter aproximadamente unos 100 mililitros en un recién nacido. Entonces, bueno, no debe ser ni llegar a la mitad. La referencia para no pasarnos nunca es que en vez de ventilar con toda la mano sujetando el ambú, ventilemos solo con dos dedos o como mucho con tres. Ventilando así, la presión que se ejerce es suficiente para meter el aire necesario y no más. Como característica importante también es que en los niños es muy peligroso oxigenar de más, con lo cual en una parada nunca conectaremos el ambú a la fuente de oxígeno y habréis visto que para ventilar en los recién nacidos no hemos colocado el aire.